Hey hey, keeping riding en Ecuador. Bueno, como la ciudad está. Check it out, keeping riding en Ecuador. Estamos en Papayacta. Y nos costó el aguacero. Estamos casi llegando. Keep riding en Ecuador. Estamos en el Valle del Tambo. Papayacta. Ok, conseguimos una nueva cámara. El teléfono se quedó sin batería. De malas, pues. Keep riding en Ecuador. Estamos en la carretera. Me falta la idea. La carretera al oriente amazónico. La carretera de Quito va esta. Y hay coca, aguayo, etc. Estamos en una de las partes más altas de la provincia de Pichincha. Papayacta. Entonces el bus nos dejó muy lejos. Regresamos a pie. Seguimos subiendo. Nos encontramos una guía. Una chica que nos ayudó a llegar al Pantanal. Sí, estamos llegando. Nos pasamos, así que nos tocó regresar. Keep riding. Bien. Llegamos. El Pantanal. Balneario. Sí. Sí. Chequen este hermoso paisaje. Y viene lo mejor. El Pantanal. Ella es la señorita guía. Ella nos trajo. No sabemos cómo se llama. Jeje. Trabajo mismo con la piscina, ¿no? Esa es la entrada al Pantanal. Se ve súper bien. Mucha naturaleza. Check it out. ¿Qué pasa? Es que ya se acabó la señal. No estuvo lejos, ¿no? No. Bueno, llegamos a las termas del Pantanal. Está genial. Muy familiar. En realidad parece un negocio familiar. Pero hasta ahora nos han ganado con las expectativas. El precio está de acuerdo, brother. Esa es la casita principal. Sí. Tenemos una habitación. Muy confortable. Dos camas. Tenemos una suite, pero están en la parte de abajo. Así que no son muy recomendables. Estas habitaciones dobles. Tienen una vista muy bonita, que es esta. Check it out. Sí, nos mostraremos más del Pantanal. Termas. Del Pantanal. Ok. Tracán. bueno después de ver el informativo sí, hola, hola ya que vimos el informativo ahora nos vamos a seguir por un sendero que hay aquí las termas del Pantanal está súper calmo el lugar me gusta mucho, está ahí en bañarios visitaron los bañarios de Los Chillos y de Tumbaco están muy similares pero este ambiente es más más, qué sé yo más flor y fauna así que les vemos para largo ok, vamos a bajar estos senderos wow que tengan más agarre ojo, eso está genial mira, mira esto yo no, bañarios vamos a bajar ¡Gracias! 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 No todo tu peso, ¿no? ¡Es como flaco! ¡Gracias! 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 Bueno, esta es el Pantanal Sí, sí, parece el Pantanal El Pantanal Esa es la bajada y la subida Espero que puedas No sé si es un donachal, pero aún así es como un poco de aventura de llegar hasta esta cascada Ah, y esta es en una en una piscina Esa es Hola, hola Hola, hola Mira, aquí está por el barro Hola, hola Hola, hola Hola, hola Así es, el Pantanal Wow Wow Check it out Check it out Check it out Wow 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 So, hello, hello Keep riding in Ecuador So, this is El Pantanal Las Termas Las Termas del Pantanal This is This is the end They have a river beside her See? Bueno, les mostraré un poco más Keep riding in Ecuador Keep riding in Ecuador Si Seguimos en las Termas Keep riding in Ecuador Termas del Pantanal Este es el segundo camino que encuentro para llegar a una especie de río Mira esta Pantanal Pantanal Ok, continuamos Vamos a buscar la cascada de las Termas del Pantanal I will tell you Ok, vamos para arriba El mirador Este es el mirador del Pantanal Este es el mirador del Pantanal Un poquito de Un poquito de Turismo local Ya no podemos ver Este es el mirador Ahí ya se roté Seguimos Seguimos Cansado Buenas tardes Buenas tardes Y llegamos Y llegamos Si Llegamos al mirador De las Termas El Pantanal Genial Super Recomendado 100% Venir aquí Hacer un break Parar Caminar Disfrutar de la naturaleza Y continuar Y continuar Si Lo recomiendo Para una media tarde Una mañana Y una media tarde Check this out Si Vamos al Principio de la cascada En el Pantanal Recomendado Quieren repasar un rato Relax En calma Pueden venir acá Tenemos una visitante Hola Si Llegamos A la cascada Del Pantanal Si Llegamos A la cascada El Pantanal La Terma check it out keep it right in Ecuador check it out las termas de papayacta vamos a visitar el restaurante de las termas de papayacta so keep it right in check it out mira que linda pero mira como nace amor nace de poder ver esta maleta tu tienes? yo tengo pero la mía la tu tienes es la misma keep right in Ecuador mira este es un pedacito de las termas de papayacta hemos venido al restaurante wow wow bienvenidos las termas de papayacta este es un restaurante lounge bienvenidos las termas de papayacta la gana no nos subamos más porque hay pantera o puma puma de manos puma de manos puma de manos se respetan puma de manos se respetan puma de manos puma de manos al revés ma puma de manos puma de manos para el revés puma de manos puma de manos puma de manos Si, esta genial y parece que sigue, keep riding in Ecuador, check this out Hola, hola, check this out, y ese fue el Pantanal unas termas, si, para cuando estas de viaje, tomas un break, almuerzo, caminata, descanso Check this out Hello, hello, keep riding in Ecuador So back to the city, me regreso a la ciudad, esperamos con dejar buena energía a todos Check this out, adios